Diana Sara y Girardo denunciará a funcionarios del gobierno petro las redes sociales no pueden ser territorio de destrucción moral la periodista Diana Sara y Girardo columnista de semana ha decidido interponer acciones judiciales contra varios miembros del gobierno de Gustavo Petro por el hostigamiento que ha vivido tras la publicación de una investigación sobre el ELN en Aruca los recursos buscan determinar si las publicaciones en redes sociales de Gareth Sela viceministro de juventud del ministerio de la igualdad Moisés Nicodaza embajador de Colombia en México Acoreo Rafael Sáenz Haider David Rosso y Marianini Echeverry constituyen actos delictivos las redes sociales no pueden seguir siendo territorio abierto a la destrucción moral de las personas mucho menos si quienes agreden ostentan la calidad de servidores públicos o son financiados con recursos del estado escribió en sus redes sociales tras hacer público que había designado al abogado Juan José Castro como su apoderado agradezco al doctor Castro por toda su gestión en la defensa de mi dignidad y mi integridad no sólo como periodista sino como mujer y madre de familia espero que esta acción judicial siente un precedente frente a los límites de los funcionarios y contratistas en redes agregó los funcionarios del gobierno Petro y los otros usuarios de X mencionados en la comunicación escribieron de manera sistemática trinos en contra de la periodista responsabilizándola de la muerte de un líder social en Araújo rechazamos contundentemente cualquier tipo de señalamiento calumnioso o injurioso que pretenda intimidar estigmatizar y perseguir limitando y cortando el ejercicio periodístico tal como lo ha señalado la fundación para la libertad de prensa en el caso mencionada aseguró el abogado castro